Se enamoró, se enamoró Y todita se entregó con aquel Que un día hasta en el nombre demitió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró que llegó el fruto del anjo Él no aparece, su pancita crece Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre sonrera más Que no guarda pena Que siempre luchará Por ser mamá Dile que puede ser madre Si no es con él Cuéntale que será Una buena mamá Dile que puede ser Madre si no es con él Cuéntale que será Una buena mamá Se enamoró, se enamoró Y todita se entregó con aquel Que un día hasta en el nombre demitió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró que llegó el fruto del anjo Él no aparece, su pancita crece Y el padre de la niña Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre sonrera más Una madre sonrera más Que no guarda pena Y siempre luchará Por ser mamá Dile que puede ser madre Si no es con él Cuéntale que será Una buena mamá Dile que puede ser Madre si no es con él Cuéntale que será Una buena mamá Madre si no es con él 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 Y siempre le Liam